En mi último año como maestro de arte, mi despido con en Sketchbook pere mis alumnos que están descubriendo amar el arte de la vida. Empecé con las primeras páginas con la noche estrellada de Remco. Espero sin inspiración pere ellos a lo largo de la vida, siempre pintando una estrella.